Vamos a recibir a Renapra, Renapra es la Red Nacional de Protectores Alimentarios de la ANMAT. La verdad que estamos muy, muy contentos. No sé, nos sentimos más que orgullosos de que ellos hayan elegido a Puerto Deseado para venir. Esto va a ser el día 18, es jueves 18 a las 9 de la mañana. En el Centro Cultural. Están toda la comunidad invitada, tanto lo que son los consumidores como lo que son los comerciantes. Es una jornada cortita, son más o menos dos horas, dos horas y media. Y después van a pasar a todo lo que son los inspectores, tanto de bromatología como los inspectores de defensa del consumidor. Con la presencia de Laura de la Serna, ¿cierto? Sí, Laura de la Serna es una licenciada que trabaja en el INAL, es coordinadora del INAL. Y bueno, nada, la verdad que muy, muy conforme, muy contentos. Vienen, ya te digo, primero a dar pautas seguras de alimentos, pautas seguras para las compras de esos alimentos, abierto a la comunidad. Y después vienen a presentar todo lo que es y en qué está trabajando la parte de RENAPRA. Bueno, vamos a volver a recordarle a la comunidad el día y el horario. El día es el jueves 18 a las 9 de la mañana en el Centro Cultural.